¿La sonrisa? ¿El festejo? Sí, la verdad que lo que más contento me pone, raro, no me había pasado de jugar una final así. Lo que más contento me pone es por Matías. Sé que lo importante que es para él esta oportunidad que se le dio, que fue todo de casualidad, que hace tres semanas no era suplente nuestro y se nos bajó Lucas James por una lesión en la muñeca y lo llamamos a último momento. Y con todas las cosas que le han pasado a él estos últimos años y poder darle esta oportunidad y ganarse Tortugas, me pone feliz por él. ¡Guau! ¡Qué gran compañero! O sea, como que me dejaste muda. ¡Qué lindo que alguien hable así! Sé que es importante para nosotros, por el equipo, porque esto es de ir paso a paso. Bueno, el primer paso lo tuvimos en positivo, ganando con suplente. Sé que es muy bueno para el equipo, pero nosotros, hoy lo que me pone más contento es él. Bueno, ¿la cabeza ya la tenemos en Harlingham? Todavía no. Ahora, hoy se festejará un poquito, pero no mucho, porque el martes tenemos que jugar. Pero sí, a partir de mañana seguro ya empezamos a pensar en Hurlingham. Creo que tenemos que jugar partido el martes, así que no tenemos mucho tiempo para nada. Y bueno, nada, sí, a enfocarse mucho. Igual lo hay de festejo, creo que hay casamiento, todo. Me imagino que ahí van a brindar por... Sí, sí, tenemos casamiento de un primo nuestro, primo hermano, así que seguramente se festeje. Pero bueno, tampoco nos podemos pasar, porque tenemos que jugar el martes. No, claro, no hay tanto tiempo. Muy cerquita, muy cerquita. Bueno, la primera de tres, ¿podemos decir? Sí, la primera, el primer paso lo dimos. Y por eso creo que un poco el objetivo del equipo es ir paso a paso. No estamos, obviamente, siempre el objetivo final, todo para cualquier equipo, es ganar Palermo. Pero vamos a ir paso a paso, vamos a ir partido a partido. Y tratar de ir sacando lo mejor del equipo, a medida que vaya pasando la temporada. Felicitaciones y que la disfrutes. Gracias.